Los voy a atormentar Ahí donde están Miran alrededor Miran alrededor donde estás ¿No ves los ángeles? ¿No ves los ángeles del Señor? ¿Ah no? Ahí lo van los ángeles Ángeles en el nombre de Jesucristo vayan Presente Todo en el nombre de Jesucristo ¿Qué tienen? ¿Frendas de ella? ¿Fotos? ¿Fotos de ella? ¿Fotos? Poder ser foto, lo dejo sin poder Hoy, hoy bien, ahí va el foto Ahí va el foto, ahí va el foto Se va a quemar con el fuego del Espíritu Santo En frente de tus ojos, tú que ves Mira tu altar Pon tu vista en el altar, ahí va Mira el foto, lo dejo sin poder Al contar Dillo muerte Dilo Habla, Dillo muerte Ángeles Tormenten, tormenten a la muerte Tormenten a la muerte Habla Dillo muerte Dilo Dillo muerte Dilo Abre tu boca y dilo Dillo 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 Juego Todo espíritu maligno Ahora Todo te vas Veneno de brujería Todo veneno Todo serpiente Sal y sube y sale de la boca Todo serpiente del diablo Ahora, ahora Todo lo que está atorado Todo lo que está atorado Lo des Ahora, ahora, ahora Lo deshago Y que salga de la boca Todo lo que está atorado Todo sapo En el nombre de Jesús Que está atorado en su garganta Te vas Te deshago Ahora, 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 ahora Más, más, más Todo, tú pelea Tú pelea Cristo, no te va a dejar solo Cristo Él va a estar peleando por ti Tú nomás haz tu parte Y usted diga En el nombre de Jesús Si puede Sal de mi cuerpo Sal de mi cuerpo Todo brujería Todo brujería Sal de mi cuerpo En el nombre de Jesús No tienen derecho de estar en ti Si tú no lo quieres En el nombre de Jesús Fuego en el nombre de Jesús Ok Gracias